¡Hey! Díganlo pues muchachos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy estamos acá con Junior ¿Eso es como se llama? ¿Nombre completo? ¿Ale le gusta decir el nombre completo? Yo me llamo Junior Pardo Rojas Junior Pardo Rojas, díganlo pues muchachos Bueno, él es un parcero que sale a montar con nosotros hace ¿qué? ¿Como cuatro meses dice usted? Sí, pero pues ya hace más tiempo, pero ya como se me dañó la cicla o está casi tanto, no salía tanto, digamos Bueno, el parcero comenzó a salir con nosotros, de los que sale a montar así con nosotros de vez en cuando Con tal cual y yo, entonces el parcero fue comenzando a montar, a montar y se ha vuelto aragancito ¿Y tiene cuántos años? Tiene 11, ¿cierto? Entonces para no tener 11 años, está muy aragán Pero esa lo que hacía solo era picar para ahí, pues no tiraba, por ejemplo, lo que hace este parcero Que es hacer Miami, entonces me tiene sorprendido de que ya hace Miami, hace Grau Y pues ya les muestro la cicla que tiene, por ejemplo, pica compostos, ¿no le da miedo, mano? No, pues ya, ya es la costumbre Aunque lo ha dejado ir y todo, ¿cierto? Ya no, ese costal, ahí les pongo el clip de la costal que metí hace 10 días ¡Ay, gonor! ¡Ay, gonor! El día, el contexto del videito va a ser prestarle la cicla al parcero lo que queda el resto de día Vamos a dejarlo que pique, que practique harto en la cicla Porque mi cicla, como tiene hidráulico, es mucho más fácil, así puede aprender más Para que desarrolle, pues, harto la memoria al parcero Para que desarrolle, pues, harto esa habilidad Y pique, pues, les muestro la cicla toda que tiene ¿Usted no sabe de qué marca es, mano? Una Logi 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 No es ni tectro, vea, es de la sencilla Entonces el parcero es mera pirañota para picar esto Gato, ¿qué? Ya, pues, muchachos Esta es la dicta del parcero Entonces, ¿cómo me pica ahí? Ja, 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 a pecho, a pecho ¡Ay, gonor! ¿Quién es eso, muchachos? A ver si me voy a un piquecito ¿Tienen las picas malas o qué? Sí, yo creo, más que están rodando los tornillos Ah, no, chao Oye, ¿no? ¿Qué miedo picar esos muchachos? O con ellos, o manito Ah Ganamos las buenas para el parque Porque ya nos aburrimos para acá Que sigan viendo, muchachos Hey, bueno, muchachos Ya nos vamos para el parque El parque queda lejos El barrio hay capas de imenecer, así que ¿Qué? Aburrido Ja, ja, ja I feel a creature And it haunts me Somewhere much deeper Anxiety Filling up every space No privacy And silently It could build and build until you finally see Whoa It's taking over Damn no closure Moving closer No exposure I just wanna be a loner Some can't stay sober Looking over all their shoulders Like moving boulders Just to get out of the home It sucks I've had enough I don't wanna feel the stuck Under the rug All my problems That I shove Hey, bueno, eso me cae más bien Como chiquito, muchachos Vean las rodillas Como me caen acá Y acá uno sentado re bajito Grabame a ver como me veo ahí El barrio está peregriloso Espera, espera ¡Mira! ¿Dónde está el timón? ¿Dónde está el timón? Ah no, yo soy Junior Y mira allí nos la trazan bien fijando Ah no chau, son los suyos hermano ¡Ah! ¿Ya está frenada? ¡Ah, no, mano! ¡A luego! Ya no sé, ya el título no es prestandole la G-Class, yo... Si, no prestandole la G-Class, amo Stun! Yo no le presto la G-Class, amo... ¡Ay! C-C-C-C-C-C-C-C-C ¿Seis? ¿Vale? ¿Vale? bueno muchachos como les parece que estamos en una vía principal yo sé y qué tal les espero vamos a tomar pues las medidas yo le aviso a él si viene un carro si alguna cosa yo le aviso para que no haya ningún incidente porque es una vía principal entonces maluco todos melo si o qué se hace caso le pusimos la gopro para que grabes de la primera persona yo le aviso si algo malo para que no atraviesan nada y van a tener problemas breves vaya velocidad y pique que no viene nada no 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 nada que eso hay ahí Ahí es el manuoto de Tasi Vamos a lanzar este Solte de mano No baja No, 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 no Cayó su hermano, cayó Maestro, maestro, ¿cómo suena? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? no me va a costar el hermanito muestre, prende no, tigre bueno, tira otro pique para que tienen, hágale no, no, hágale ah, no, haces un tigre a ver, pues tigre oye, como la has sentido, buena? si, ya sé pero que con cambios se cansa igual no, cuando enoja yo, pues yo la sentí pero cuando iba subiéndome le hice muy rápido y yo se cansa jaja, pero él se acostumbró a su piñón fijo solo piñón fijo, no? mira quién llegó con la salud del video en un lugar totalmente aleatorio inesperado con el viejo Milo encima del automóvil de esa muestra es el viejo Milo el barcelito ya despedido ya despidió en abuena mike, 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 con estilo un tampro deja caerse van al piso van al piso uy, una yeseta, ve vamos a una piruaca tele ¡Vamos!